Y se vende, se vende algo. O sea, se vende más cuando entran los tickets, cuando pagan los tickets, ahí se vende mejor. ¿Ese fue algo bueno, digamos, para ustedes los feriantes, el tema de los tickets? Sí, sí, muy bueno. Fíjate, hoy está tranquilo, hoy venimos tranquilos, ya sabemos, ya cuando no hay tickets, que la plata hay poca. ¿Y se están pagando a tiempo también los tickets? Sí, sí, ahora están acelerando bastante, por suerte. Bueno, el tema de la helada, ahora estamos en pleno invierno, ¿cómo está afectando esto la producción o tienen suficiente producción para sobrepasar este tiempo? Y hay producción, hay mucha producción, y ahora viste que venimos cortados, no venimos todos los fines de semana, queda mercadería, está quedando porque tenemos mucha mercadería y pocos puntos de venta ahora. Y el tema de la helada depende, porque lo que tenés en el invernadero, si lo cuidás, tienen cortinas, todo, no le afecta, digamos. Bueno, y ahora se vienen los 25 años de Feria Franca, preparándose también para esto, va a ser un año de festejo, según lo que dicen de Agricultura Familiar y de Feria Franca. Y sí, esperemos, vamos a ver cómo sigue el año con el tema este. Hasta el momento se está moviendo el link, esperemos que siga así. Bueno, a ver, el tema de los tickets, sabemos que todavía no están en la calle, pero ¿esto fue una buena inversión, o sea, una buena inyección para ustedes? Sí, con los tickets se vendió mucho más, o sea, uno se prepara más con más mercadería, porque como que la gente tiene que venir sí o sí a comprarnos nosotros. ¿Y se está pagando también en términos? Sí, se pagan todo en términos. Buenísimo. ¿Cómo está el tema de la helada? ¿Está afectando la producción? ¿O hoy no está afectando? ¿Hay producción para poder sobrepasar este tiempo? Y más o menos, hay mercadería que sí afecta, mercadería que no, porque como hay muchas verduras son del frío, pero otras al frío le afecta demasiado también, pero sobre todo se puede. Buenísimo. Bueno, y ahora se vienen 25 años de Feria Franca, también preparándose para eso. Sí, 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 también preparándose para eso, esperemos a ver qué va a pasar. Los 20 años celebramos, los 25 no sé. ¿Y usted hace cuántos años está la feria? Seis años. Seis años. Sí. Y es bueno, digamos, siempre el movimiento o esta pandemia afectó bastante. Sí, afectó bastante, porque nosotros en otra época veníamos a esta hora y teníamos casi vacía la mesa y ahora no. Sí, la verdad que sí, nos afectó muchísimo, porque a pesar de tantos sacrificios que tenemos, viene una helada y nos castiga, porque mató lo que más o menos teníamos en producción. Ahora tenemos que volver a producir, ¿no? ¿Y esto hace que haya aumento de precio o tratan siempre de mantener los precios? En mi caso, por ejemplo, trato de mantener para poder vender lo que tengo, ¿no? Y así sobrellevar las cosas. ¿Cómo le afectó este tema de la pandemia a ustedes? Sabemos que tienen que venir cada 15 días, es por turno. Sí, la verdad que mal, porque teníamos que aguantar 15 días con lo poco que se vendía acá, por la distinción de gente que había, que no podían venir, ¿no es cierto? Pocas clientes teníamos, entonces eso nos afectaba muchísimo. ¿Y ahora aumentó un poco la venta? Sí, sí, ahora, gracias a Dios, hoy ya se vendió bastante, así que contento, hoy por hoy, sí. Y el tema de los tickets, viste que están entregando los tickets, sabemos que ahora todavía no es tiempo de tickets, dentro de una semana seguramente, pero esto fue una buena inyección para ustedes los productores. Sí, la verdad que esa es una buena idea del gobierno, no sé de cuál es el que inventó eso, porque no aumentó toda la venta, porque si no, son, por ejemplo, si agarras mil pesos de tickets, son esos mil pesos que no ibas a tener si no había los tickets. Entonces, que es muy bueno eso.